Cuando las autoridades aparecen en los momentos de festejo, es casi siempre una repetición de cada ciclo olímpico. Son personajes que tienen un talento especial para aparecer en el momento justo del triunfo, pero en el proceso brillan por su ausencia. Se habla y se critica de un participante olímpico, pero no vemos los años de sacrificio que hizo al llegar a lo más alto. Se habla de felicitaciones, premios y condecoraciones a un medallista, pero no se aparecen las autoridades para preguntar qué se necesita en la preparación. Se habla de las fotos en el festejo, pero no aparecen en los entrenamientos en la madrugada. Se habla de grandes deportistas, pero no se habla del gran sacrificio y además de hacerlo todo con recursos propios. Se habla de tantas virtudes, pero no de las carencias o necesidades. Se habla de tanta felicidad, pero muy, muy poco apoyo. Prenda antena en las personalidades que aparecen en el éxito, porque seguramente las necesidades serán unos magos del escapismo. Hasta pronto.